Hola, hoy estoy en Argentina, en San Carlos de Bariloche, y aquí empieza mi aventura por la Huella Andina. Huella Andina es el nombre con el que se conoce al primer sendero de gran recorrido señalizado en Argentina. Un camino peatonal que atraviesa lo mejor de los Andes Patagónicos. Pues aquí, en el Hotel Tronador, en un sitio tan maravilloso como este, empiezo la camioneta. ¡Vamos allá! Por el momento la Huella Andina tiene 570 kilómetros de senderos marcados. Empieza en el norte de la provincia de Neuquén, acaba en el sur de la Echubuc. Y está todo señalizado así, mirad, con este tipo de marcas. Placas metálicas puestas en sitios estratégicos, azul celeste arriba, blanco abajo, que casualmente es la bandera de Argentina, claro. Hay más tipos de señales, luego os las voy a enseñar. El primer arroyo y la primera quitada de zapatos. La Huella Andina es un quitepón. Zapatos, siempre hay algún arroyo que cruzar. ¡Vamos allá! Más señalizaciones. De lo que os decía, el sendero está muy bien trazado y muy bien señalizado. Es imposible perderse. Un poquito también se suda. Debe ser bueno. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! ¡Ah, ese paisaje! ¡Qué maravilla de paisaje! Por fin, ahí está. Ha llegado un día muy largo, pero al final lo hemos conseguido. Hola, buenas noches. Habéis dejado vino y sopa caliente. Bueno, pues este va a ser el sitio donde vamos a dormir. Esta noche. Pampa linda. Volcanes, glaciares, la luna llena. Una noche maravillosa. Y encima hay cerveza. Y hay cerveza y sopita caliente. Bien, este es nuestro sitio. Otra cuestión importante. ¿Dónde dormir? La mayoría de las etapas acaban en un camping donde tienes que poner tu tienda de campaña o tu carpa, como dicen aquí. Pero bueno, muchos de ellos te pueden dar de comer o tienen algún pequeño supermercado. Otras etapas acaban en un pequeño hotel, en algún hostal o incluso en un refugio de montaña. Pero también hay muchas que acaban en la nada. Es decir, hay que hacer acampada salvaje. Vivac. Hay una guía que edita el Ministerio de Turismo y explica todas las etapas. Está también en internet. Y ahí puedes ver los servicios que vas a encontrar al final de cada jornada. Pero bueno, de todas formas, tener que dormir con tu tienda de campaña en medio de un paraje así, no es un problema. Es una bendición. Si os decidís hacer la huella andina, pensad que esto es la Patagonia. No lo olvidéis, estamos muy al sur. Incluso en verano el tiempo puede cambiar en cinco minutos. Ayer, por ejemplo, hacía un sol radiante, hacía calor, caminaba en camiseta. Y hoy voy con el forro polar, una camisa de manga larga, y enseguida me voy a poner el core porque va a empezar a llorar. Así que hay que traer un poquito de todo, no me va a sobrar nada. Este de aquí es el río Manso, el que llevo siguiendo desde hace ya muchos kilómetros. Nace arriba en el Cerro Troncador, en el glaciar ese tan bonito del Cerro Troncador. Y ahora ya el camino va durante bastantes kilómetros en paralelo con un bosque andino bellísimo. Una experiencia sensorial, una maravilla. Y sin desniveles más todavía. Esta es la confluencia del río Manso, que viene del lago Estefe, donde hemos empezado la jornada de hoy, con el río Villegas. Aquí acaba la etapa de hoy. Pero no la aventura, porque voy a seguir descendiendo de otra manera. De esto se trataba, me voy a hacer la próxima etapa por río, en un kayak inflable. Y el que quiera seguir caminando, que siga. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal!